Lo interesante que hemos visto en esta recorrida, bueno, que estamos trabajando en tres frentes en forma simultánea. Un primer frente que está haciendo la reparación de lo que son las tomas en el arroyo, una de las partes más importantes de lo que es esta obra, ya que de estas tomas depende el caudal que se puede retirar para conducir el agua hacia la planta de agua potable. La segunda etapa de trabajo que estamos viendo justo atrás en mis espaldas, es de los chicos que están haciendo la parte de fusión, digamos, estamos fusionando el caño, que es el nuevo acueducto que va a reemplazar lo que son los actuales canales a cielo abierto. Con este acueducto lo que vamos a lograr es hacer que el sistema tenga mayor eficiencia y sobre todo mayor seguridad en conducción, evitando que cualquier agente externo pueda contaminar el agua como nos puede suceder en los que son los canales a cielo abierto. Y un tercer frente de trabajo es ya en el embalse, donde el embalse de los 25 millones de litros, digamos, ahí ya está trabajando una cuadrilla importante, realizando lo que es una cisterna para lograr atenuar, digamos, lo que es el flujo de agua y evitar que el agua ingrese a dicho embalse a gran velocidad y nos pueda romper todo lo que es la futura obra de impermeabilización que vamos a hacer. El avance de la obra es actualmente del 30% y bueno, y la misma tiene plazo de finalización para abrir. Y por otro lado, también estamos trabajando sobre el arroyo del Cerro de Oro, actualmente estamos ya haciendo las conducciones, así que tenemos un avance aproximadamente del 10% y bueno, y venimos a buen ritmo también trabajando en Cerro de Oro. Recordemos la lluvia de fin de año y en estos días también hemos tenido lluvia muy importante y con la recuperación de la primera parte del sistema ya hemos recuperado todo lo que son las cámaras de carga, los desarenadores, parte de la conducción de los canales subterráneos, bueno, hemos podido lograr que el sistema empiece a funcionar adecuadamente, cosa que no sucedía anteriormente, por lo cual el embalse de 25 millones de litros actualmente se encuentra lleno en su máxima capacidad, vertiendo, y esto es plenamente debido a las obras que ya se hemos ejecutado y va a seguir mejorando a medida que sigamos avanzando con las obras. En Piedra Blanca estamos realizando el proyecto para que en los próximos meses hagamos el llamado a licitación, ya que es una obra que tiene un desarrollo de ingeniería de mayor complejo, así que estamos ajustando bien los términos para no tener ningún problema no hacer una falla en lo que es la conducción, porque estamos pensando seriamente en Piedra Blanca también construir una pequeña plantita potabilizadora y no utilizar las viejas instalaciones. Los avances son muy significativos, lo cual para nosotros es muy bueno, y bueno, también aprovechar también todas estas obras e incluso los trabajos que se hacen en paralelo para poder seguir abasteciendo a Villa de Merlo y que esto nos frene, así que muy contentos, muy contentos con el trabajo que están haciendo día a día cada uno de los inspectores, como así también todos los operadores de esta obra, así que nada, muy felices y creo que una alegría inmensa para Villa de Merlo. Nunca se dejó de proveer, como hemos estado trabajando durante todo el año pasado y a principios de este año, proveyendo siempre desde no solo este tipo de obras, sino que así también como las estaciones de bombeo que nunca han parado de trabajar. Las estaciones de bombeo las venimos haciendo ya un relevamiento y bueno, y una puesta en valor ya desde hace varios meses. Ahora en estas próximas semanas empieza otra limpieza de las mismas, porque bueno, sabemos que debido a las lluvias cada vez se va haciendo más compleja la tarea. Nosotros estamos trabajando para que todas las estaciones de bombeo estén en óptimas condiciones y como así también para tener de backup distintas bombas por cualquier corte de energía que se sufra, poder seguir abasteciendo Villa de Merlo sin ningún tipo de inconveniente. Como así también poniendo en valor todos los tableros, que es bueno, desde donde se manipulan, y que esto sea un trabajo continuo para que, como dije recién, toda Villa de Merlo esté con un buen trabajo y como siempre va abasteciendo al municipio, el cual tiene tercerizado el recurso hídrico a través de la cooperativa. Y bueno, después de eso serán los encargados de distribuir y potabilizar el recurso para todos los vecinos de Villa de Merlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!